Atender integralmente a las comunidades, buscar soluciones a las necesidades planteadas, escuchar a las comunidades hace parte de la estrategia de la Ruta del Desarrollo y la Paz que ha comenzado a desarrollar el gobernador Francisco Ovalle Angarita en el Departamento del Cesar. Sectoriales de la Administración y aliados dispusieron funcionarios para brindar una atención personalizada a los ciudadanos del casco urbano y zonas veredales durante la primera Ruta del Desarrollo y la Paz que se llevó a cabo en Tamalameque. La inquietud mía es la cuestión de un puente que necesitamos nosotros que nos comunica al corregimiento de Zapatosa, al vereda Santa Rosa. Un puente que se necesita porque en verdad estamos incomunicados, cuando eso se crece no tenemos paz. Para estas iniciativas de puente es importante que la gobernación del Cesar a través de la Oficina de Gestión de Riesgo puede recibir un proyecto que radique la Alcaldía de Tamalameque, ese proyecto se le da al respectivo trámite y a través de la Oficina de Infraestructura se puede hacer la contratación del mismo. Durante la Ruta, habitantes de Tamalameque, corregimientos y veredas vecinas recibieron beneficios en materia de educación, salud, cultura, deportes, agropecuario y programas sociales para mujeres, adultos mayores, jóvenes y niños. Nos ofertaron alrededor de más de 100 millones de créditos los cuales se van a tramitar para poder dejar en las microfinanzas del departamento en este municipio de Tamalameque tanto en la cabecera municipal como en los corregimientos. Y la biblioteca Rafael Carrillo Luque y la coordinación de la red de bibliotecas públicas del departamento tiene una agenda bien grande. Estamos empezando haciendo cuentos, talleres de pintura, talleres de electroescriptura. Esta semana la Ruta del Desarrollo y la Paz llegará al municipio de San Martín donde el gobierno departamental presentará la oferta institucional y desarrollará actividades y programas de beneficios para sus habitantes. ¡Gracias!